muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de splatoon y hoy nos toca el cubo pero tenemos una cosa pendiente gente tenemos diarios de marina así que vamos a verlos a ver qué tal vale una imagen mola que pequeñitos este diario la gira mundial está en marcha tenemos mucho trabajo por delante pero lo disfrutamos a tope como me alegro de que formemos de que formamos cefalopop claro ese como están de gira pues escribió poquito vale socorro la gira apenas me deja tiempo libre para trabajar en el proyecto escribo esto de madrugada para poder desahogarme sin ponerme a dar gritos como una loca se me ocurrió una idea genial y agarré ordenador portátil para trabajar en ella antes de que se me olvidara perdí la noción del tiempo y mira qué hora es ya no puedo seguir así si no duermo lo suficiente no podría estar a la altura de perla y el resto del equipo durante las actuaciones quizás pueda tomarme un descanso a mitad de la gira para dar un empujón al asunto eso es lo soltar ya no somos gente muy capaz mientras tanto el proyecto para activar eso nombre por eso el alquiler ha suspendido qué remedio como he de suponer no puedo hacerlo todo yo sola si me ocurre algo y si le pide la ayuda a alguno de mis viejos amigos ingenieros no sé ahí fuera ya ya ha oscurecido más vale que duerme un poco hasta mañana ahí es donde todo se fue a tomar por saco seguramente pero mira soy un poquito de volumen que lo escucho un cagarro ahí estamos vale vamos con la paleta de no me acuerdo de quién era esta paleta de quién esta paleta a la de rayon de rayon del cubo vale así que a ver qué tal gracias es que está totalmente movido el giroscopio dio vamos a ver qué tal con la de rayon está del cubo no tengo no me he fijado mucho que qué tan de bonificaciones que quedan de ayuda y de fortuna no me ha imaginado unas palabras de aliento para nosotros pero a ver venga a darle la del pulpo nunca mejor dicho a tinta tóxica bomba rápida dronida esto puede estar muy bien recarga de tinta liquidativa esto también puede estar muy bien porque hostia es que el de la tinta tóxica con este puede también muy fino mira de momento voy a ir con tinta liquidativa porque nos puede venir bien el recuperar tinta vale luego ya vamos poniendo cosas de fortuna y demás pero sí que es verdad que los cubos especialmente este que no es un derramati que va a matar más rápido al tirar tres va a costarnos un poquito entonces como vamos a editar mucha tinta para matar enemigos más vale que nos pongamos las pilas destruye los portalitos vale este casi que me los puedo cargar de aquí este se va muy bien de aquí ya te lo digo yo ya está me he quedado sin tinta pero oye como morirse se ha muerto que me lo han puesto muy a huevo me lo han puesto muy muy a huevo el otro creo que está aquí de hecho si venga tira ahí lo bueno del cubo es que cuando dispare para arriba siempre va a caer pintura también para abajo entonces si tan mal iba a decir que bueno de momento se mueven rápido pero claro estos eran de los pequeñitos de los pecesitos estos pequeñitos estos se mueven siempre de una hostia entonces es un poco tontería pero bueno ya tenemos recarga liquidativa medidor de especial entintado de arma principal empuje de disparo aunque tiene efecto sobre alguno de los más pesados vamos a poner un medidor especial a entrar superficie venga me vale vámonos venga naranjita vamos a ir pillando color no que de momento llevamos solo el morado porque se lo llevamos un cromo chip venga cuenca destruye los portales estamos de portales hoy eh hoy no salimos los portales vale si que hacemos poquito daño eh vamos a pillar un poquito de tinta no 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 amigo no 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 claro es que está ahí el muelle y no me deja matarlo tío como me quedé sin tinta en el último golpe no me lo puedo creer me quedé sin tinta en el último golpe tío aquí que hay pues esto me viene bien que además tenemos muy buen especial eh o sea poquita broma que tenemos tremendo especial chaval vale vamos a tirar esto aquí ahí está mejor es que la había tirado muy mal sabes de primera la había tirado como el culo la verdad hostia 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 que no tengo yo casi ataque con esto eh vale ya está ya está ya está rompeme esto tinta bien venga vamos a cargar esto ya rapidito va lo que cuesta romper un portal con esto chaval de verdad hostia yo pensé que el de antes costó simplemente porque estábamos arriba pero no 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 es que cuesta sin más cuesta muchísimo espero que nos den cadencia alguna movidita así tío empuje disparo bomba rápido ahorro de arma principal va a ser esta y luego ya vamos a empezar a poner eh cosas de fortuna de dron y demás eh que nos hace falta rollo la bomba de fortuna la bomba dron y ya cosas de este tipo ¿sabes? porque nos va a hacer falta ayudita eh nos va a hacer falta ayudita claramente con este arma joder si nos va a hacer falta tú pero además de verdad eh pero además de verdad tú que nos va a hacer falta bueno por lo menos esto va rápido tío por lo menos esto va rápido algo tendría que ir bien ¿sabes? vamos que me voy a quedar sin tinta loco vale fuera de aquí no que me vienen por detrás también no pero ¿por qué no he subido? ¿alguien me puede quedar porque esto no ha subido? o sea es que he subido tranquilamente por la pared y no se ha subido porque le faltaba y un pixelito de pintura tú no me ha pasado eso en la vida venga dale duro anda vamos a ir por aquí esto está hecho ya eh ahora se me la baja al suelo y no voy a poder darle es que lo sabía es que lo sabía tío es que lo tenía clarísimo bueno por aquí mejor por aquí sí que puedo darle creo venga que está ya leñe llega maldita sea está que está ahí al lado que hay ganas de tocar y dice no sé cómo me he librado ahí o sea no tengo ni idea cómo me he librado la parte esa que me había quedado cerrado abajo pero no nos han matado así que yo no me voy a quejar yo no me voy a quejar venga ahorro de tinta principal bueno necesitamos bomba rápida ahora medidor de drone cinético vamos a poner mira botella de tinta probable por ejemplo venga va dime que no es otra de portal que no me he fijado que llevamos todo el rato portales tú sabes portales ahora no era portales pero que casi todas las que hemos hecho por ahora eran portales esta esta rama va a ser larguita eh porque se tarda mucho tío elimina a los enemigos que huyen vale sin problema venga vámonos espérate que me caigo el tercero también con el rebote ¿sabes? si es increíble tú mira esto lo vamos a hacer así a ver si lo hacemos bien yo creo que si le damos este ángulo sube ¡ah! no le di bien el ángulo no pasa nada ahora este se mueve lo hacemos así está arreglado tío es que me da este nivel te puedes preparar todos para que se quede el mismo tiras el la peonza esta y te los cargas todos tío y te los cargas todos objeto dronido está bien tinta tóxica también pero voy a poner vamos a tirar por dron y cosas así porque esta rama va a estar jodidilla hacer daño con el arma que llevamos así que vamos a empezar a confiar más en perlitas ¿sabes? vamos a hacer la vieja confiable fortunita y drones ¿sabes? va destruido portales vaya que novedad no lo he hecho nunca tener especial también está bien porque tenemos una mierda especial ahora mismo que tardamos la vida tío el saco un especial guay matas todo el bicho también me voy a quedar sin tinta lo tengo claro uff para matar a los bichos colega de verdad no me da para romper un portal con este arma hay que dolor rayan cambiate de arma loco o ponte o ponte un un cubo mejor yo que sé eso no tendría que haberlo gastado pero no pasa nada venga cargatelos a todos un disquito que rico vamos a ir pegando con esto que si que eres muy pesado loco cargate de aquí anda cargate un mes vale listo ya vamos a cargar otros pesados bueno lo que me tiene que costar matar una ballena de esta chaval madre tres años aquí me hice más viejo de lo que soy esperando que se muera ¿sabes? vale vamos desde aquí tranquilamente nada nada tranquilito tranquilito de chill gente de chill me sabe mal porque es que tardamos mucho para romper un portal o sea tenemos que empezar a conseguir ya lo que sea daño cadencia algo porque es que vamos lentísimo tío espero que sea uno de los molones no hay problema en conseguir vale también puedo hacerlo de reiniciar las salas pero es que no se hasta que punto me conviene hacer eso cambiar el alcance tampoco me va a dar mucha falta realmente mira voy a subir el de tinta pegajosa no porque me parezca la mejor opción sino porque es una de las pocas habitaciones que nos quedan con interrogación ¿sabes? entonces por lo menos para ver algo nuevo básicamente no por otra cosa o sea el de tinta pegajosa me va un poquito a ver viene bien porque así se van quedando pegados pero que lo hago simplemente por ver la habitación sin más vale 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 ya veo ya veo ya veo vale pues vamos a hacer así directamente me voy a tirar por las rampitas ¿sabes? me voy a tirar al lado por las rampitas esa oh que bien se me ha quedado esta tú de hecho ya la está atrapando ya pues ya está hecho esto y la otra bola ¿dónde se fue la otra bola? la otra hasta aquí hostia tú pero como ha llegado hasta aquí como ha llegado hasta aquí alguien me lo va a tener que explicar no 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 ya está arreglado vale pero está un nivel más que hemos visto es un poco caquita este nivel la verdad no es nada otro mundo me molaban los otros que encontrábamos está guay el de las peonzas está rebotando no sé qué pero estos son un poco daño principal lejano batería de dron probable vamos a tirar por batería de dron probable va que lo he dicho el daño lejano sigo sin verle mucho sentido porque no solemos pegar de lejos porque lejano imagino que será lejano rollo distancia ya importante no en plan o sea será donde llega el último trocito de normal siempre estamos pegando mucho más cerca porque los enemigos siempre te salen en la cara entonces claro no te da para hacer otra cosa bien vale principalmente hay que quitarse este de aquí el resto bueno pinta pero tampoco es que haga una cosa así como para volverse loco ¿sabes? siempre hay que quitarse al pesado estas chapas no lo voy a pillar pero no sé por qué para que no se agote porque si no se irá con el tiempo ¿sabes? ah ya está ahora esto me lo vas cargando poco a poco y pillamos al que viene por ahí que no vas a pintar loco bueno pues igual sí que vas a pintar nada esto está hecho gente nada venga sigamos con tranquilidad aunque hagamos muy poco daño se puede hacer ¿sabes? ya con la experiencia que tenemos de haber jugado un montón de niveles de esto ya es como que más facilito ¿no? vale ahorro de arma principal he intentado arma principal objeto dronido uff que esto ahora mismo me vendría muy bien tío voy a intentar más terreno a emplear el arma nada vamos a ir con dron vamos a ir con dron gente tenemos que potenciar el dron porque nuestra arma no vale para un cagarro sinceramente con lo que me están dando después del primer jefe igual empezamos a reiniciar habitaciones o sea en vez de reiniciar el expendedor reiniciar habitaciones ah mira este es el de el de ir pegando brinquitos vale 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 este está ya este está ya este está ya este está ya vale todo fuera increíble increíble ahora me espero que vengan por ahí venga 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 me voy les voy a poner aquí tinta para que se queden un rato ahí empanados y al portal vamos vamos portalito vamos portalito bien es justo lo que quería vamos a matar un poquito por aquí nos van dando cositas vale bien vámonos ya esto está hecho gente bueno de hecho y tan hecho que está mira si está hecho mira si está hecho chaval que no me había fijado que tiene el especial loco y aquí haciendo el pringado la verdad es que esta build estaría muy bien si nos hubieran dado bastante de especial eh daño por disparo esto cuenta como disparo a ver yo imagino que esto cuenta como disparo realmente objetivo que ya me da un poquito igual ¿sabes? medidor de dos se le llama más al eliminar enemigo esto puede estar bien también eh pero es que el daño es que claro yo no sé si tirar tinta con el cubo cuenta como disparo yo me imagino que sí ¿no? yo me imagino es que como no es nada específico porque otras armas si que te ponen rollo yo que sé el daño que haces con el rodillo y el pincel bueno pero aquí es como daño por disparo cuando tú tiras tinta cuenta como un disparo ¿no? me imagino yo ¿no? o sea quiere decir no estás pegando con el cubo así a golpes vamos a entrar aquí vamos a entrar aquí para ver si sube no sé tampoco lo vamos a notar mucho pero bueno ¿qué es eso? venga va tendría que haber subido otra cosa pero voy a jugármela con esta oh vamos chetaos ¿qué llevo en la paleta ahora? no, así no era sí, sí, quiero dar la paleta para verla pero no me dejas ¿por qué no me dejas? ah, ahora aquí vale, ¿qué tenemos? medidor de especial medidor no sé qué guau, guau, guau qué maravilla tío ojalá llevas esto siempre ¿sabes? ojalá llevas esto siempre tío y encima nos ponen un portalito tío qué fantasía mira, mira, mira mira el portalito guau, si pegaras siempre así de rápido no se han jodido ¿sabes? guau, iremos luego a por la de allí Dios, lo lejos que llega el disparo, eh llega a Narnia, tú qué locura aquí sí que te vendía bien velo del daño largo lo del daño a distancia guau, es casi es una pasada tío ojalá fuéramos siempre con esto, ¿sabes? pero claro, no vamos a ir siempre con esto aun así me van a hacer daño, eh aun así me van a hacer daño por tontano pero han dado ya nos han dado esto, tío vale, ¿qué me queda? este de aquí, ¿no? ¿dónde está la marca de la granada? hostia, que está la marca de la granada pero en... a saber dónde, tú estaba lejísimo no entiendo por qué no salía estaba mirando para abajo y no me salía la marca de dónde va a caer ¿sabes? vale, vale pues listo ojalá ir siempre así de chetao, tú soy una maravilla ya tenemos enemigos destacados esta conversación ya la hemos visto muchas veces muchísimas vale, pues vamos con el primer enemigo me da a mí que esta round la vamos a tener que hacer en tres vídeos igual que alguna anterior y no en dos como los últimos que íbamos como súper rápido porque la verdad no nos está dando gran cosa voy a empezar a gastar pasta en reiniciar plantas, eh para que no den cosas en condiciones porque la verdad vamos bastante mal, eh o sea, o cambia mucho esto o la vamos a pasar putísimas no empecemos con la granada no empecemos con la granada por favor es que no le llego hostias hostias de la que me he ligado se le puede pegar a cualquier lado pero evidentemente le hace aún más daño si le damos en el jepeto oh, 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 oh vale, vale, vale no pasa nada no pasa nada no pasa nada ahí vas a comer, eh, amigo ahí has comido riquísimo amigo madre pilla, pilla, pilla no, que voy a pilla soy yo como me quedáis buenísima la nada revienta, eh como de las fuertotas, tío vamos a meter una nadadita aquí, va oh, venga, pago esta casa anda va, esta casa ya, eh ahí estamos ahora vamos a meter una nadadita ahí oh, no ha rebotado maldita sea bueno, hacemos así ya está vale, pillamos el especial wow, wow, wow está girando a toda velocidad dios era complicadísimo saber por dónde venían los rayos dios mío no le hemos hecho casi nada, eh vale, se viene bombita de esa bueno, se viene onda expansiva ya me entendéis vale, pinturita porquerías varias pa, 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 pa eh que no te había visto, perro vale, tenemos el especial, ¿no? y se libra y todavía no se muere muérete ya, hombre no se quiere morir, tío uff, que hostión no te creo no te creo no te creo a un toque que estaba, tío ahora tengo que pintarla entero otra vez, eh yo pensé que le matríamos con el último golpe ese que le he dado eso me pasa por por, por Gritty, tío por Gritty me hubiera esperado un poquito no, 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 es que no quiero que me pegue me espero aquí y ya está en cuanto dejes de chorrear te doy me pasa por Gritty, eh me hubiera esperado, tío me hubiera esperado un poquito y le dábamos después de la onda expansiva y ya está, tío pero pensaba que le dábamos bien y mira no, le dábamos bien no del todo nada, me la saco por él, eh vamos a ver, la saco antes que se ponga otra vez a girar nos la líe pero es que no le llego, tío ahora sí, amigo ahora sí, ya cagaste no, no, no cagaste, no todavía sigue, eh joder, chaval caray, me está girando de una forma que no me va a dar ni queriendo, ¿sabes? así que me da bastante igual y me voy a pintar para sacar especial, eh vale ya está casi, eh, especial nada, ya está te vienes conmigo, amigo ya está, tío un poquito más para el lado por si acaso qué rabia perder una vida como la hemos perdido, tío qué rabia perder una vida como la he perdido de verdad wow horrible horrible, eh todo porque por Greedy ¿qué ha pasado por Greedy, tío? hay que ir con calma siempre medidor de dron cinético esto no está mal y amplitud explosiva mira, voy a entrar a expendedor a ver si me dan algo bueno si no me da a expendedor me dedicaré a reiniciar plantas hasta que me da algo decente porque reiniciar plantas creo que es más barato que reiniciar el expendedor, eh creo por lo menos las segundas veces vale, a ver usar el expendedor medidor especial bueno, puede estar bien lo primero de la vida ¿sabes? lo primero de la vida vamos a pillar un par de estos le sale en tintar es mejor el cinético pero bueno vamos a hacer un reinicio a ver qué sale tinta pegajosa empujo explosivo no me voy a comprar nada de esto me voy me voy vamos a hacer una plantita más y lo dejamos ya para el siguiente pero esta ram me da la impresión salvo que mejore muchísimo oh oh esto, ¿ves? ¿ves? salvo que mejore muchísimo he dicho salvo que mejore muchísimo la vamos a tener chunga no de par de que no lo vayamos a hacer porque seguramente la vamos a hacer pero eh que nos va a llevar más tiempo sí que nos va a llevar más tiempo por supuesto que sí o sea, os lo puedo asegurar que nos va a llevar más tiempo hostia mierda este universal sniper, ¿verdad? que el sniper con este arma puede ser un dolor de pelota es increíble ahora, también te digo que se está notando la cadencia, ¿eh? ya os digo que la cadencia se está notando claro, por aquí no podemos ir así pero se notó la salvajada además, ¿eh? esa es la mierda que se ve con el especial si ya sabes, no lo gasto, ¿sabes? lo he gastado para pillar tinta realmente, pero pero joder, vaya mojona, tú venga, dale hasta luego estáis pesaditos, ¿eh? estáis pesaditos los brincabrincas venga, a brincar a vuestra casa, hombre venga, dale, 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 dale y que se acabe el nivel ya, va uy, casi no llegamos me he quedado sin tinta, tío vale, vale, vale pam, 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 pam bueno, cadencia se ha notado, ¿eh? me hemos puesto un poquito de cadencia y joder, se se ha notado tornado dronido puede estar bastante fino tinta pegajosa ya tenemos daño por golpe aumenta el daño de causal lo típico rodillos, pinceles esto me da igual venga, tornado dronido hacemos este ya, ¿eh? que si no el vídeo se va a quedar un poquito largo como lleguemos hasta el 15 como nos sale otro nivel de esto que tardemos mucho en hacerlo uff, que no sé lo que vamos a tardar con este, ¿eh? también te lo digo ¿este de qué? ah, de las bolas este no tardaremos mucho entonces para, para, para para, para ahí va anda, tira para allá y wow, wow, wow ya está capturando perfecto pero aquí perros largo no os quiero ver tocándola, ¿eh? hijo de puta hasta abajo del todo que me la han tirado, tío hasta abajo del todo que me la han tirado, tío no, no oh, yo odio a muerte, tío dios que guarrada, tío no pero, ¿por qué se inclina para allá? es que es lo que no entiendo si yo le estoy dando recto o sea, de hecho si le doy por aquí tendría que ir un poco como más para el lado pues no, no, no se pone para, para para el otro lado por alguna razón que no entiendo deja de inclinarte para donde no toca joder, colega me estoy agobiando, ¿eh? mira, ¿ves cómo se gira para allá por la... pero, pero, vamos a ver pero si el suelo está recto está loco es que se iba como solo para la izquierda no tiene ningún sentido o sea, darle recto y la bola va, va, va para que quede como preciso no está inclinado o sea que es esta física de mierda vale, esto es nada dronido vale, combo fortuna tintero esto puede estar bien daño por golpe nada bomba trampa dronida nada, vamos a hacer este que como también es de bolita seguramente será rápido y ya lo dejamos aquí, ¿eh? ya lo dejamos aquí no sé ni en cuál estamos igual estamos ya en la en la quince, ¿eh? con la tontería vale, sí, pues iremos hasta el... iremos hasta las pendedoras y así hacemos quince vale, pues igual si nos lo hacemos en dos, ¿eh? si la cosa mejora igual sí que nos lo conseguimos hacer en dos pero el jefe final ahora mismo tal y como vamos sería un dolor por el tema de del poco daño que hacemos porque cargarte los portales del jefe con esto es un dolor, ¿eh? tal y como está ahora vale, 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 vale fíjate de aquí anda un rato fíjate un mes vale, ya está, largo dejadme tirar la bolita, hombre no me acuerdo ni dónde va esta bola ya así que la voy a tirar un poco donde me salga de la que ellos, ¿sabes? vamos a ver así y la vamos a tirar vale, para allá no era ahí, ¿verdad? no, era aquí no pasa nada está aquí al lado también, ¿sabes? o sea que tampoco un problema ya está, hombre, ya está y vosotros os piráis largo ya, largo pesados un minuto exacto madre mía qué precisión, ¿eh? qué precisión, chaval y sin querer ni hacerlo, ¿eh? vamos con solo una despedida tenemos tres mil y pico para este monedas igual nos sale algo guapo si nos sale cadencia le voy a meter hasta el fondo vamos ahí pa, 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 venga cadencia hasta que me ponga agotado ¿sabes? hasta que me ponga agotado chaval ataque con pirueta toque mierda es o sea esto que va a ser venga, doscientos ya está, eso es un reroll no voy a hacer más objeto dronido mira, está me sirve me sirve vamos a ponerle un par y no voy a hacer ningún reroll ahí está bien bueno, la gente la vamos a dejar por aquí vamos a ver que nos salen para los pisos del próximo vídeo y lo dejamos por aquí a ver, a ver, a ver a ver, sí, sí ya que he conseguido ahí va que no con da el pánico pero me parece que me he olvidado el paraguas en el avión ¿qué? el que nos llevamos de casa para la gira si avisas en el aeropuerto lo mejor pueden ayudarte no hace falta tenemos el avión en el jardín así que ya os recuperaré cuando quedemos por aquí ¿no es que en el jardín? ¿no estábamos hablando de un avión? ¿what? ahorro de arma secundaria me empuje de disparo topo de tarot si cuenta como disparo y empuje explosivo vale, aquí vamos a hacer así cuesta 400 no sale más barato que la expendedora ni de coña ahorro de arma secundaria otra vez con peligro vaya puta mierda venga el último redroll pues creo que va a ser esta creo que va a ser esta bueno gente espero que les haya gustado mucho 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 si os gustó no sabéis darle un like más super grande nos está saliendo una round de auténtica basura o sea nos está saliendo nada medio decente salvo decadencia que me ha ayudado un poquito lo demás así que bueno espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra